Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Extremadura volverán a salir a la calle este domingo 11 de marzo con sendas manifestaciones en Cáceres y Badajoz para mostrar el rechazo de la clase trabajadora a la reforma laboral aprobada por el Gobierno Central. Las manifestaciones partirán en ambas ciudades a las 12 del mediodía desde el ancla situado al inicio de la avenida de Santa Marina en Badajoz y desde la Plaza de América de Cáceres, según anuncian los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Extremadura, Francisco Capilla y Julián Carretero. Con estas manifestaciones, UGT y Comisiones Obreras continúan el calendario de protesta iniciado el 19 de febrero en Cáceres para poner de manifiesto su rechazo a la que han calificado de idea alocada del Gobierno Central de poner en marcha esta reforma laboral que va a tener consecuencias gravísimas para el conjunto de los trabajadores, especialmente en Extremadura, donde poco a poco se va visualizando lo negativo que supone esta nueva legislación, según afirman.